Estoy realmente emocionado de traer a mi amigo, Bill Weiss. Bill, hola. Hola. Es un placer estar contigo. Muchas gracias por tenerme. Es un placer tenerte de nuevo. Tuve la oportunidad de hospedarte en Hungry Generation, donde viniste con tu maravillosa esposa y compartiste tu viaje y tu historia. He escuchado tu historia del libro, leí el libro y de otros amigos también. Y realmente me conmovió no solo tu convicción en la palabra de Dios, sino también tu devoción a Jesús y tu devoción por ser un ministro de larga carrera en el camino de caminar con el Señor a través de tus hábitos alimenticios, tu comportamiento tan militante y espiritualmente disciplinado que realmente me impactó como joven ministro y también me impresionó al estudiar la palabra. Memorizar las Escrituras y cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma para poder durar en el ministerio. Así que quiero decirte gracias por eso. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, Bill, ¿podrías comenzar desde el principio? ¿Cómo llegaste a conocer el Señor? ¿Creciste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús en un principio? ¿Y cuándo aceptaste al Señor como tu Señor y salvador personal? Bueno, de hecho, un amigo me llevó al Señor, pero fue justo después de un evento donde fui atacado por un tiburón. Y puedo contarte sobre eso más tarde, pero Dios me liberó, me salvó de la muerte de ese tiburón que me agarró la pierna y me tiró debajo del agua. Así que sabía que era Dios. No lo conocía en ese momento. Fui criado como un católico, pero no conocía personalmente a Jesús. Tenía 17 años en ese entonces. Y luego un amigo mío me habló de Jesucristo, que necesitaba arrepentirme y pedir perdón por mis pecados e invitar a Jesús a mi corazón. Así que lo hice en abril de 1970. Así que he sido cristiano durante 53 años ahora. Y han sido los mejores 53 años de mi vida. Eso es seguro. Pero ahí es donde me salvé por primera vez. Y cuando tuve esa experiencia que tuve sobre el infierno, eso sucedió 28 años después. Así que 20 años de caminar con el Señor 28 años después. Sí, estaba sirviendo en una iglesia. Enseñé aquí y allá en la iglesia, no sobre el infierno en particular, pero sobre distintos temas. Alababa y realmente estaba muy involucrado en la iglesia. Y siempre estudié la palabra. Yo amo la palabra de Dios. Y después de esta experiencia, realmente me metí en el tópico del infierno para comprobar si todo lo que yo había visto era verdad de acuerdo a la palabra. Entonces, tu vida antes de esta experiencia, ¿en qué estabas involucrado profesionalmente? ¿Y alguna vez tuviste visiones antes? No. Primero que todo, era un corredor de bienes raíces. He sido un corredor de bienes raíces durante 50 años con mi propia empresa y mi esposa también trabaja en bienes raíces para un constructor. Así que ambos estábamos en carreras profesionales en este momento. Yo no era ministro, pero cuando sucedió esto, luego nos hizo dejar nuestras carreras y luego viajar a tiempo completo en el ministerio. Hemos estado haciendo esto a tiempo completo por 17 años y en tiempo parcial por 7 años antes de eso. ¿Puedes describir esa experiencia inicial? Llévanos a ese día, a esa noche, cuando tuviste esa experiencia, cuando el Señor te dio esa visión. Bueno, fuimos a una reunión de oración a la que íbamos todas las semanas, volví a casa y me fui a la cama como cualquier noche normal. Y me levanté a las 3 de la mañana solo para tomar un vaso de agua y de repente fui sacado de mi cuerpo mientras caminaba por la sala. Algo me agarró y me sacó de mi cuerpo. Vi mi cuerpo caer al suelo y empecé a rodar por este largo túnel y se volvía más y más caliente. Y luego aterricé en un piso de piedra real, en una celda de prisión en el infierno, paredes ásperas de piedra, sin barras, sucias como una mazmorra, pero en Isaías 24.22 menciona, así como en Proverbios 7.27 o Job 17.26, Jonás 2.6, muchos versículos hablan sobre las prisiones, celdas de prisión en el infierno y ahí es donde me encontré. Ahora, estaba completamente desperto y consciente y solo pensaba, estoy aquí ahora y me preguntaba, ¿cómo y por qué llegué aquí? No se explicó hasta más tarde, pero lo primero que noté fue el intenso calor. Era como un horno de fundición. Me preguntaba cómo podía estar vivo. en este calor insoportable. Mi reacción fue querer levantarme y correr fuera de esa celda de prisión en la que estaba, pero noté que no tenía ninguna fuerza física. Me costaba tanto moverme y pensé, ¿qué está mal con mi cuerpo? En Isaías 14.9.10, dice que el infierno desde abajo se mueve para encontrarte y preguntar si te has debilitado como nosotros. y en Salmos 88.4 dice que cuando desciendes al sepulcro eres como un hombre que no tiene fuerzas. Entonces, si alguna vez te has sentido débil por la gripe, bueno, imagínate mil veces peor que eso. Cualquier movimiento requiere un esfuerzo tremendo, pero en Hechos 17.24, dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Inclusive el movimiento viene de Dios, no es automático. Cuando miré hacia arriba vi a estos dos demonios en la celda, reptiles en apariencia con bultos y escamas por todo el cuerpo, un enorme maxilar hundido en los ojos, garras de aproximadamente un pie de largo y estos dos en particular medían entre 12 y 13 piezas de altura. No es una exageración. Hay escrituras que lo respaldan. Estaban dando vueltas en la celda como animales enjaulados. Tienen el comportamiento más feroz y blasfemaban y maldecían a Dios. Sabemos que la blasfemia viene del reino demoníaco como dice en Revelación 13.6 y otros. Pero luego ese odio que tenían dirigido hacia Dios lo redirigieron hacia mí y yo me pregunté ¿qué había conmigo? ¿Por qué me atacaban a mí? Me tiraron contra la pared de esta celda de presión. Tenían una tremenda fuerza y yo no tenía ninguna fuerza. Yo colapsé como si todos los huesos de mi cuerpo se hubiesen roto y tengo que explicar una cosa. El Señor me explicó que Él bloqueó mayor parte del dolor para no permitirme sentir todo. Solo una pequeña parte para que yo pueda relacionarme con la gente. No es algo metafórico, no es un estado de la mente, es dolor real que sentirás en el infierno. Este otro demonio clavó sus garras en mi piel, me abrió la carne y yo dije ¿cómo puedo sobrevivir a todo esto? No lo podía entender. Pero noté que efectivamente tenía un cuerpo como dice en Mateo 10.28 que dice teme a quien puede destruir cuerpo y alma o como dice en Lucas 16 cuando el hombre es rico que quiere tomar agua, que tiene ojos, tiene cuerpo. Realmente tienes cuerpo pero cuando yo notaba no había sangre ni agua que salía de las heridas y como dice en Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre. Bueno, no hay vida en el infierno entonces no hay sangre. y en Zacarías 9.11 dice como prisioneros fuera del abismo donde no hay agua entonces no hay ni una gota de agua en el infierno y esos demonios no tienen ninguna clase de misericordia de ningún modo tienen un tremendo odio. En Salmos 103 dice misericordia del Señor tendrán aquellos que le temen y ellos no le temen por ende no tienen el beneficio de la misericordia y durante todo este tiempo la presencia de Dios me estaba iluminando en este lugar pero luego Él quitó su atributo de la luz y todo volvió a su estado normal que es negro completo oscuridad total como dice en las lamentaciones 3.6 me ha colocado en lugares oscuros como los que están muertos desde hace mucho tiempo o como en Judas 1.3 se menciona la oscuridad negra para siempre pero no era solo la oscuridad literalmente podías sentir la oscuridad entonces es tan oscuro que penetra cada celda de tu cuerpo y yo fui sacado de esta celda de presión y colocado justo este gran pozo de fuego ardiente este pozo tenía alrededor de una milla de ancho era como un enorme agujero en el suelo con llamas ardiendo alto en esta caverna abierta y de nuevo no eran llamas metafóricas ni alegóricas sentí el calor vi el fuego pero lo más importante es lo que dice la escritura Salmos 11.6 dice que sobre los malvados lloverá fuego y azufre en una horrible tormenta Salmos 140 versículo 10 dice caigan sobre ellos brazas encendidas sean arrojados al fuego a profundas fosas Mateo 13.49 Isaías 33.12-14 podría darles muchos versículos sobre el fuego pero hermanos aquí fue donde pude ver por primera vez a través del fuego como si fueran esqueletos de gente y ellos estaban gritando a todo pulmón ardiendo y no se podía distinguir el hombre de la mujer los gritos eran tan fuertes pero en Isaías 57.21 dice no hay paz dice mi Dios para los malvados no hay paz de ningún tipo en el infierno en Isaías 32.18 dice mi pueblo habitará en una morada de paz pero ustedes ni siquiera se benefician de la paz del silencio la mayoría de nosotros nunca ha visto una persona en llamas es horroroso ver eso los gritos etcétera los demonios empujaban a la gente de vuelta al fuego y ellos no tenían fuerza para resistirlos pensé en vi esto y pensé en mi esposa en la tierra sabiendo que nunca más iba a poder volver a ella nunca podía despedirme en Job 7.9 dice el que desciende a Seol no subirá más no te das cuenta de lo atormentador que es ese pensamiento no poder despedirte de tu familia no puedes decir adiós y no saben que tú todavía existes la muerte no significa dejar de existir sino estar separado de Dios pero todavía existes entendí que estaba muy profundo en la tierra descendí para llegar allí y hay 49 escrituras que señalan dónde está realmente el infierno actual solo te daré dos Ezequiel 26.20 y 16.32 y 33 muy claros también entendí que había diferentes niveles de tormento y grados de castigo y recuerden que Jesús dijo en Mateo 23.14 recibiréis la mayor condenación y en Hebreos 10.28 cuánto peor castigo merecerá el que ha hollado al Hijo de Dios y hay lugares todavía peores que donde estaba yo pero mi punto es no hay ningún lugar tolerable en ningún punto todos los lugares son mucho peores de lo que tu mente puede imaginar no hay ningún propósito es simplemente un desgaste constante Ecclesiastes 9.10 dice que no hay ninguna clase de obra ciencia sabiduría ni trabajo y el olor pútrido horrendo que hay también es constante Jesús reprendió al espíritu inmundo y inmundo es el olor que tienen estos espíritus pero también huele como carne quemada y también como azufre quemado y si vas a Hawái al volcano ellos tienen signos hay puestos que dicen que no puedes pasar de cierto punto porque la toxicidad que sale del volcano llamada sulfuro de dióxido dióxido sulfúrico si tú lo respiras te matará tóxico es otra palabra para la brea que está mencionada 14 veces en la biblia entonces estás respirando este aire pútrido desagradable pero ni siquiera hay aire suficiente como para para respirar tratas de obtener aunque sea el mínimo de oxígeno pero como dice en Isaías 42.5 el señor le da aliento a la gente que está arriba de la tierra y aquí no estás arriba de la tierra estás muy profundamente bajo la tierra y Dios es muy específico con su palabra y algunas cosas más tienes que dormir nunca puedes dormir como dice en revelación 14.10 y 11 dice que será tormentado con fuego y azufre en presencia del carnero y en presencia de los ángeles sagrados y el humo de su tormento que asciende para siempre y para siempre no dará descanso ni de noche ni de nía y primariamente esto quiere decir que el tormento no para y no hay ninguna clase de descanso como hay en 57.20 de Isaías que dice que los malignos no realmente descansan es como estar en el mar que siempre se mueve y no hay descanso en Salmos 12.72 dice que el señor le da descanso a sus amados pero aquí no eres su amado y yo estaba bajo este túnel que estaba ascendiendo y había demonios en todas las paredes algunos tenían solo un metro de tamaño pero otros tenían dos o tres o cuatro metros de tamaño eran deformes y grotescos habían serpientes y yo estaba parado en un enjambre de gusanos como dice en Isaías 14.11 y yo no sabía esto pero cuando los animales muertos son comidos por larvas luego de comerse toda la carne las larvas mueren y esto es lo que Jesús dice cuando dice que la carne no se consume por completo en el infierno como dice en Job 24.20 dice que la larva se alimentará dulcemente en ti lo cual ya da suficiente asco y tú tienes hambre y nunca puedes comer tienes el sentimiento de hambre sed te sientes como el hombre rico en Lucas 16 que quería solamente una gota de agua que no iba a obtener la sed es inimaginable no puedes tolerarla y tienes que aguantar el ver a la gente quemándose y a los demonios atacándote y todo esto está más allá de cualquier clase de descripción que realmente pueda darte entonces primero aterrizaste en esta prisión y te mostraron este lugar que es un lago de fuego donde estabas consciente de que estabas bajando hacia el centro de la tierra y luego estabas subiendo y saliendo y citaste las escrituras donde la Biblia habla de que está ubicado en el centro de la tierra ¿tú piensas que este era el futuro el lago de fuego o esto es donde actualmente está la gente esto es donde actualmente está la gente no vi el lago de fuego ese es el futuro pero ahí no hay nadie todavía eso es después de revelación 20 12 a 15 es cuando la muerte y el infierno y él usa la palabra Hades cual es el infierno actual lleva a la gente que actualmente está en este infierno a ser juzgada y luego arrojada al lago del infierno hay dos infiernos el actual que es Seol o Hades en griego donde hay gente actualmente siendo atormentada y serán luego enviados al lago de fuego pero todavía en este Hades ves fuego actualmente y a la gente siendo atormentada sí hay muchas escrituras en el fuego Jesús hablaba de esto en 46 versículos y 17 de estos versículos son de los fuegos del infierno hay muchos versículos sobre esto y eran acaso los demonios estas escrituras malignas sufriendo castigo ahí o ellos eran el castigo sobre la gente ahí bueno el comentario de Matthew Henry y otros comenta que los demonios no están en tormento completo actualmente en Mateo 8 29 cuando Jesús fue a expulsar a un demonio él le dijo estás viniendo a atormentarnos antes de tiempo lo cual indica que todavía no es su tiempo su tiempo será en revelación 20 10 en el juicio del gran trono blanco cuando sean enviados al lago de fuego mientras tanto están en el infierno actual y están en tormento pero solo un tormento parcial de acuerdo a la mayoría de los comentarios ellos pueden atormentarte a ti porque tú estás en su territorio y no hay ningún ángel para protegerte es es casi como la gente que está en el infierno ahora no está de hecho en su castigo final correcto pero ya es suficiente este adelanto de lo que vendrá en el infierno final más adelante y que realmente te hace saber que este sentido de no tener ninguna clase de esperanza tú tenías alguna conciencia de que ibas a volver y que estabas en una visión o el Señor te permitió sentir también la desesperanza de esta experiencia el Señor bloqueó de mí de mi mente de que yo era un cristiano yo había sido un cristiano por 28 años en ese momento pero Dios lo bloqueó de mi mente y tú dices ¿dónde está eso en la Biblia? en Lucas 24 16 dice pero sus ojos eran velados para que no le reconocieran el comentario de John MacArthur o de Matthew Henry dicen que eran prohibidos por Dios para reconocerlo Dios lo escondió de sus ojos Dios escondió de mi mente que yo era un cristiano si yo sabía que era un cristiano podría haber llamado a Dios para que me saque de aquí pero él quería que yo experimente lo que ellos sienten falta de esperanza en Isaías 38 18 dice que realmente ni siquiera podrás esperar a su palabra y Jesús dice yo soy el camino de la verdad y la vida pero no hay puerta ya es muy tarde y eso es lo peor del infierno que tu mente realmente puede imaginar la eternidad ahí nosotros aquí no podemos pensar el tiempo como principio y fin pero tú ahí entiendes que nunca va a terminar y que nunca escaparás de ese lugar y él quería que yo experimente ese sentimiento desesperanzador para poderme dar más urgencia para darle mi testimonio a la gente y compartirles el evangelio porque entonces comprendí a dónde iban a ir y no tener una segunda oportunidad un segundo después de que la persona muere no hay tiempo ya es tarde y no volverán entonces no hay calvario que pueda venir a rescatarte ningún amigo con cual hablar no puedes orar a Dios estás solo y aislado para siempre en este lugar cuando cuando esta experiencia terminó ¿cómo fue tu vuelta? ¿tuviste un encuentro con el Señor donde te dio instrucción de por qué esto pasó? sí yo estaba viendo todo este horror y algo comenzó a levantarme por este túnel oscuro y empecé a ascender por estas paredes que me rodeaban y esta oscuridad completa en esta oscuridad completa una luz fuerte apareció y automáticamente yo supe quién era no hay ninguna duda cuando Jesús aparece quién es pero yo no vi su cara simplemente vi su figura parada en una luz blanca sagrada y yo no lastimó mis ojos pero yo vi la luz y dije Jesús y Él simplemente dijo dos palabras dijo yo soy y cuando dijo yo soy automáticamente salí no sé si morí o me desmayé solo puedo explicarlo por revelación 1.16 cuando Juan lo vio y dice que su luz era brillante como una estrella y se sintió muerto a sus pies después de un tiempo Él me tocó y me tocó tan fuertemente cuando yo estaba a sus pies que si Él no hubiera ido a la cruz yo estaría en ese lugar por toda la eternidad hombre yo agradecí tanto por lo que Jesús hizo por mí que tuvo esta muerte tan horrible en la cruz para prevenirme de ir al infierno no le hice ninguna pregunta simplemente quise agradecerle y alabarle a su sagrado nombre todo lo que quieres hacer y pasártela diciendo gracias Jesús gracias por salvarme gracias por llevarme al cielo te amo Señor gracias por amarme y después de un tiempo los pensamientos empezaron a venir a mi mente y Él respondería a mis pensamientos yo no quería preguntarle nada pero Él respondía a mis pensamientos como dice en Salmos 13.92 Él responde tus pensamientos y luego pensé Señor ¿por qué me enviaste a este lugar tan horrible? porque mucha gente no cree que el infierno es real y inclusive algunas de mis personas no creen que el infierno existe estoy sintiendo escalofríos en el momento sentí como bueno ¿no todos los cristianos creen en el infierno? no muchos cristianos creen en una enseñanza que dice que simplemente pararás de existir si niegas a Jesús o universalismo que dice que todo el mundo se salvará por lo menos eventualmente o que es un sueño del alma hay muchas enseñanzas falsas y Él quería apuntar a la gente hacia las escrituras soy simplemente un letrero que les apunta a las escrituras no tienen que creer en mi experiencia simplemente tienen que chequear la palabra de Dios y se darán cuenta que es lo que yo estoy diciendo ¿y qué es lo que el Señor te dijo de por qué te dio esa experiencia? ¿por qué? porque mucha gente Él quería que yo pueda compartir porque hay muchos pastores hoy en día que ni siquiera están compartiendo sobre el infierno porque no pueden reconciliar a un Dios amador con un Dios que puede permitir el tormento por toda la eternidad entonces simplemente no se acercan al tema sin darse cuenta de que hay respuestas de por qué el infierno existe y es razonable no es que Dios simplemente es malo o vengativo con nadie yo puedo explicar esto vamos a tocar este tema más adelante ¿hay algo más que el Señor te haya dicho en ese encuentro? yo le dije Señor ¿por qué esos demonios me odian tanto? y me dijo porque tú estás hecho en mi imagen y ellos me odian a mí en Juan 15 18 dice Jesús que lo odiaron a Él antes de odiarnos a nosotros los demonios no pueden lastimar a Dios pero pueden lastimar a su creación por eso Jesús dice en Juan 10 10 que el ladrón viene a robar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia entonces todo lo que vemos de destrucción y mal es el reino demoníaco y al principio yo no quería contarle a nadie sobre esta experiencia pensarían que estoy loco o que estuve teniendo una pesadilla y Él me dijo no es tu trabajo convencer sus corazones solamente cuéntales tu experiencia y dije sí Señor lo haré y tengo que admitir Vlad que yo no quería compartir esta experiencia con nadie después de volver yo quería realmente ser testigo con todos pero yo no quería contar esta experiencia yo soy una persona conservadora por naturaleza y pensarían que me volví loco pero sabía que el Señor me dijo que lo haga fui a un estudio bíblico y contra mi voluntad fui y lo compartí y luego de compartir esto en un estudio de bíblico esto se expandió por todo el país y empezó a recibir invitaciones de todo el país entonces tú vuelves de esta visión y ¿cuánto tiempo esto duró? 23 minutos vuelves ¿cómo te sentías tú? tu esposa te encontró ¿volviste a ella? ¿estabas asustado? ¿cómo estabas? ¿cómo reaccionaste a esto? bueno yo me había levantado a las 3 de la mañana miré nuestro reloj digital y para cuando volví a mi cuerpo el Señor me trajo de vuelta a mi cuerpo volví a mi cuerpo y los horrores del infierno inundaron mi mente y yo empecé a gritar entré en un estado traumatizado estaba en una posición fetal en el piso de nuestro living room y mis gritos despertaron a mi esposa y lo primero que ella hizo fue ver la hora y se dio cuenta que eran las 3.23 por eso sé por eso sé que fueron 3.23 y ella me encontró en el piso y no sabía si yo estaba teniendo un ataque al corazón o qué y le dije ora por mí ora por mí el Señor me acaba de llevar al infierno ella oró por mí y eso quitó el horror pero mantuvo la memoria y sé que él puede dividir el alma y el espíritu entonces él quitó el horror de mi mente pero mantuvo la memoria y yo sentí que mi cuerpo estaba muriendo ver el infierno es tan severo que de hecho puede matarte nuestro cuerpo no puede tener semejante semejante impacto y yo estaba en la mejor forma física en ese momento pero bueno cuando Dios quitó el horror eso es lo que pasó y tú mencionas que no le contaste esto a nadie no le dije esto a un amigo y luego él me invitó a su grupo de estudio bíblico al cual fui tres meses después entonces tú no estabas tratando de escribir un libro empezar un ministerio sino tú estabas viviendo tu vida con el Señor y de la nada una noche el Señor te lleva ahí a tener esta experiencia y ahora el Señor te da la tarea de que recuerdes a la gente que este lugar es real tal como dicen las escrituras es como que realmente necesita otro empuje como lo hizo con Gideon cuando le dijo yo estoy contigo y los enviaba a oír al enemigo para quizás tener esa reaseguración ese reaseguro de que esto tenía que pasar tu esposa ve esta experiencia que tú has tenido y ahora por ti el Señor quita el horror pero tienes una memoria muy vívida que queda contigo y un amigo tuyo lo escucha y luego tres meses después empiezas a compartir esto en su grupo de estudio bíblico y empieza a expandirse luego como un fuego salvaje y tanta gente empieza a escuchar sobre esto y me encanta como gente si ustedes notaron cada cosa que Bill comparte por nosotros está realmente respaldada por múltiples escrituras eres un hombre muy conservador y él no está basando esto en su experiencia sino también en las escrituras su experiencia se vuelve una confirmación para esa experiencia y cuando él está hablando del problema de por qué Dios permitiría él trajo esta pregunta muy importante que mucha gente tiene miedo de hablar del infierno recuerdo Bill que una noche antes de Navidad en un servicio de Navidad había un ambiente hermoso de María Jesús y una historia de Belén y ilustraciones de toda la vida pero el Señor no me permitió dormir esa noche y se puso en mi corazón la idea de que no todo el mundo iba a ver la misma Navidad y que tenía que dar una enseñanza sobre la eternidad específicamente sobre cómo el infierno no tiene salidas y yo pensé no puedo predicar esto en Navidad quizás en Halloween podría pero no en Navidad pero luché contra esto y finalmente llegué a esa conclusión en el servicio de Navidad el infierno no tiene salidas y yo realmente arruiné la Navidad para mucha gente pero sentí en mi corazón que prefería arruinar la Navidad para ellos pero no arruinar su eternidad al predicarles la verdad y no estoy diciendo que tenemos que tomar cada festividad y predicar un servicio de fuego pero creo que no tenemos suficientes enseñanzas sobre el infierno y que deberíamos hablar más de eso Jesús habló más del infierno que del cielo y Él predicó más sobre el infierno y no escuchamos tanto sobre eso ¿cuándo es la última vez que oíste un sermón sobre ese tópico? ¿puedes hablar un poco más sobre la enseñanza de Jesús acerca del Evangelio por Jesús y los apóstoles sobre el tema de la condenación eterna y la separación eterna de Dios? sí bueno sabes Jesús dijo en Mateo 25 46 los justos irán a la vida eterna y aquellos irán al castigo eterno utilizó la palabra eterna del mismo modo que la usa para el cielo también en Mateo 25 41 apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles entonces Él habla del infierno y de hecho es un mensaje de amor ¿por qué? porque es un mensaje de advertencia que padre que ama a su hijo no le advertiría de los peligros de jugar en una calle muy transitada esto es lo que Él está haciendo le está diciendo no quiero que vayas ahí y te estoy dando la libre voluntad para elegir tú puedes elegir no ir ahí y es por eso que necesitamos que la gente sepa que esto es una advertencia de que sepan que hay un infierno porque si tú no entiendes que hay un infierno puede que no tengas ninguna urgencia ni siquiera en ser salvado y luego como cristiano ni siquiera sientes una urgencia de caminar en el miedo al Señor y te vuelves un poco complaciente pero cuando comprendes la severidad del infierno como dicen segundo corintios 5 10 y 11 que concediendo el temor del Señor persuadimos a los hombres cuando comprendes que el juicio y el infierno son reales puedes realmente enseñar a los hombres de que nos tenemos que cuidar a través del miedo al Señor es decir obedecer a lo que el Señor nos dice que hagamos y también que nos dé pasión y deseo de atestiguar algunos simplemente harán una pequeña oración salva mi familia y lo que sea y luego se van a hacer sus cosas pero cuando tú comprendes cuán severo es el infierno tú dices wow no sabía que era tan malo te pondrás de rodillas y gritarás oh Señor por favor dales un sueño o una visión envía a trabajadores en su camino para enseñarles padre sé un sabueso del cielo no permitas que mi familia se vaya al infierno ni mis amigos y tú ayunarás y rezarás más diligentemente y eso es lo que hace para nosotros comprender este conocimiento de cuán severo es el infierno y Bill ¿por qué el Señor Dios siendo un ser de amor ¿por qué permite enviar a la gente al infierno? bueno él no envía a nadie al infierno en revelación 21.8 dice que los no creyentes tendrán su parte en el lago de fuego entonces hay una advertencia que dice que si no crees que Jesús es el camino la verdad y la vida y ningún hombre llegue al Padre sino a través mío si no crees en eso como dice en Mateo 12.37 tus propias palabras te condenarán porque tú dijiste que no crees en la salida Dios ama a todos y él dio un camino al cielo pero porque él ama él no puede forzar a nadie a eso él te dice aquí es como te mantienes afuera pero si tú dices yo no creo bueno tienes una libre voluntad de no creer pero él te ha advertido si no lo haces puede que termines en este lago de fuego entonces eso es una advertencia justa la gente tiene esa libre elección él no está enviando a la gente sino que las propias palabras de la gente los condenan al infierno y los brazos de Dios están abiertos a todo el mundo él murió por los pecados de todo el mundo para que no se trate de una mente cerrada una salvación cerrada sino que es abierta a todo el mundo todo el mundo puede venir al Señor inclusive se han sido malos pueden arrepentirse y decir Dios por favor perdóname de mi pecado me arrepiento y él es tan amoroso que él te perdonará inclusive en tu último aliento y llevarlos al cielo entonces este es el Dios al que servimos la gente piensa que él es maligno y que mandará a la gente al infierno y recuerda no es el mismo Dios que murió en la cruz para mantenerte fuera de esto entonces cuánto más amor puedes obtener que esto es nuestra decisión rechazar el evangelio como has mencionado y Jesús ya nos dio todo lo que hacía falta él mandó a esta iglesia y este mensaje es la convicción para alguna gente para volver al Señor para recibir el don de la salvación el mañana no está prometido a nadie ¿viste a alguien en el infierno a quien tú reconocieras o alguna gente que fuera creyente? y no lo que Dios me reveló no podías distinguir a un hombre de una mujer simplemente se veían como esqueletos les colgaba la carne a través de las llamas podía ver algunas cosas solamente está tan oscuro que consumía todo ese fuego pero yo no podía distinguir a un hombre de una mujer y no tenía ni siquiera idea de si había cristianos ahí o no Dios no reveló nada de eso a mí pero una cosa es lo que supe es que no había niños ahí y tres razones número uno podía ver los bordes de la gente y se veían de tamaño de esqueletos adultos número dos podía escuchar sus gritos y podías escuchar la diferencia entre el grito de un niño y el grito de un adulto pero más importantemente también la escritura dice dejen a los niños y no los impidan venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos y a menos que aceptes el cielo como un pequeño niño no podrás entrar entonces yo creo que la escritura está clara de que los pequeños niños van al cielo no sé no sé en qué edad empieza a tomarse la cuenta pero no había ningún niño ahí eso es todo lo que me reveló a mí algunas personas dicen que el infierno no es real porque es la ilustración del hombre rico y el lázaro que es una de las más comunes ilustraciones del evangelio que Dios dio es solamente un símbolo y no una historia real ¿qué dices sobre eso? no por dos razones es una historia verdadera primero que nada una parábola no tiene ningún nombre ninguna parábola tiene nombre en cambio esta sí tiene tres nombres Abraham, Moisés y Lázaro pero más importantemente en versículos 25 y 29 de Lucas 16 dijo y Abraham le dijo al hombre rico entonces Jesús estaba citando a Abraham entonces si era una parábola Jesús habría estado mintiendo porque Abraham no habría dicho eso si era una parábola entonces esto es la prueba de que es una historia real y también dijo un cierto hombre rico entonces es una historia real y si la gente quiere decir que es una parábola claramente no lo es ¿cuál sería la parábola X? ¿qué significaría? se supondría que la parábola tiene que tener un paralelo con la vida real y aquí dice que el hombre estaba en tormento en las llamas y que quería una gota de agua para secar su sed que estaba preocupado porque sus cinco hermanos no lo querían y que él sabía que tenía que arrepentirse él estaba completamente separado por un hueco en la tierra y él podía ver a través de eso y ver a Abraham y a Lázaro entonces revela mucho de que hay tormento de que hay llamas y que hay fuego en el infierno y él estuvo en tormento cuatro veces se usa la palabra tormento entonces no es una analogía no es un simbolismo es un lugar literal que Jesús estaba describiendo de alguien que fue ahí ahora algunas personas argumentarán que esto no puede ser eterno no puede durar para siempre esto tiene que tener una fecha de expiración este fuego se debería extinguir Dios quizás lo hará por mil años o un millón de años y terminará es este tipo de tormento Dios no permitiría que esto sea eterno no puede ser eterno ¿qué dirías a una persona que piensa esto? bueno primero que nada la palabra eterna es usada sobre el infierno siete veces en el nuevo testamento y tres veces en el antiguo testamento y número dos Jesús dice en Mateo 25 41 apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles él te está diciendo que estás yendo al mismo lugar que los demonios y entonces dice que los demonios serán eternamente atormentados y define la palabra eterna porque dice en Revelación 20 10 que Satán fue expulsado al lago de fuego y atormentado día y noche por toda la eternidad entonces ahí dice claramente eterno que es lo mismo día y noche para siempre es muy claro pero también ves gente que piensa que Dios puede hacer salir a alguien del infierno luego de un tiempo pero el tiempo si tú dices tú pasaste 500 años en el infierno pagué mi deuda pagué mi pecado bueno eso serían obras y en Efesios 28 9 dice que somos salvados por la gracia y no por las obras entonces el tiempo es la premisa incorrecta pero inclusive nuestro tiempo no es suficientemente valuable para pagar por los pecados en Hebreos 9 22 dice que sin el derrame de sangre no hay remisión de los pecados entonces nuestro tiempo no vale lo suficiente la sangre de Jesús es lo que vale lo suficiente para pagar por nuestro pecado eternamente merecido y tomó enviar a un hijo de Dios para liberarnos de este deseo y de este pecado eternamente impuesto es lo mismo que cuando Jesús dijo estos van a la vida eterna y estos van al castigo eterno no saldremos del infierno del mismo modo que tampoco nos saldremos del cielo luego de un tiempo determinado puedes hablar un poco de algunas de las herejías que mencionaste los sueños del alma el universalismo y otras donde los cristianos abrazan estas ideas puedes hablar de estos mitos que algunos cristianos han abrazado del mundo y no son doctrinas reales bueno sí como el como el aniquilacionismo como en Lucas 16 dice que claramente él estaba en tormento en las llamas o en Isaías 149 10 dice vendrás del infierno a encontrarme están hablando en el infierno en Ezequiel dice 31 22 los fuertes fuertes entre los fuertes hablarán desde las profundidades del infierno entonces están hablando desde el infierno y hay todo un capítulo entero donde se habla de Egipto y todos los distintos países que han caído al infierno y llevan su vergüenza con aquellos que caen al abismo así como lo ves también en revelación 14 10 a 15 habla de todo esto la muerte en el infierno libera a los muertos que están ahí y los envía al lago de fuego entonces ese es el actual infierno que es la palabra Hades esas personas están ahí y son liberados en el día del juicio para ser enviados al lago de fuego en revelación 19 se dice que la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego aquí comienza luego del fin de la tribulación el reino del lago de fuego y en revelación 20 Dios dice que todavía están ahí quemándose mil años después hay un montón y luego sobre el universalismo que dirías que cada ser humano eventualmente será salvado y que Dios no envía a sus hijos al infierno y que somos todos hijos de Dios y que Dios salvará a todos hay muchos cristianos que abrazan esto bueno en filisteos 3.19 dice que aquellos que no obedecen a la cruz los enemigos de la cruz su destino final es la destrucción eso quiere decir que no van al cielo y eventualmente no saldrán tampoco del infierno Jesús dice cuando está hablando con los fariseos yo estoy preparándome para ir al cielo y ustedes me buscarán pero no me podrán encontrar y a donde yo voy no podrán venir les dijo no podrán venir eso está en Juan 7 y en Juan 8 les dice también a los fariseos yo estoy preparándome para ir y ustedes me buscarán pero ustedes morirán en sus pecados y donde yo voy no podrán venir entonces él les dijo que no van a llegar entonces si el universalismo lo dice que todos lo harán bueno ahí tienes dos ejemplos justo ahí que no lo van a lograr y luego Judas dijo que habría sido para él mejor no haber nacido que lo que le tocó hacer como digo esta gente que está en Shol luego es enviada al lago de fuego según dice en revelación 20 10 quien no sea escrito en el libro de la vida será enviado al lago de fuego y eso es a donde serán enviados en Job 15 30 dice no saldrán de la oscuridad no saldrán tienes que existir en Salmos 49 19 dice nunca verán la luz eso presupone su existencia nunca ver la luz todavía tienes que existir en Isaías 38 18 aquellos que caen al abismo no pueden esperar o tener esperanza de tu verdad no tienen esperanza eso quiere decir que todavía existes que no hay esperanza muchos de estos versículos Isaías 33 12 dice que los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego quien entre nosotros pasará tiempo con el fuego eterno el fuego permanente quemará por siempre así como dice en Revelación 14 10 y 11 que el humo de sus tormentos asciende para siempre y para siempre y no tienen descanso ni de día ni de noche entonces todavía existen no tienen descanso en la presencia de los ángeles y en la presencia del Cordero para estar en su presencia tienen que existir a ver mucha gente Bill ellos creen que cuando irán al infierno si el infierno es un lugar real tendrán rock and roll sexo diversión pasarlo bien con sus amigos que el diablo reina en el infierno y que todo esto les hace pensar que es algo distinto a lo que la Biblia dice que es un castigo no es su reino no es que el reina ahí el no reina el infierno sino que es un lugar de tormento para el Dios está a cargo de esto y el está enviando a la gente están enviando a Satán y a los demonios y Satán y los demonios ellos engañan a la gente a través del pecado a rechazar a Cristo a rechazar el perdón de los pecados que Jesús nos da y terminan ahí con Satán y con los demonios y nunca se trató de un lugar donde la gente tenga que estar sino que Dios lo diseñó tan cruel si pudiéramos decirlo de una manera y tan brutal que porque Dios es santo y sus estándares son altos este no fue un lugar diseñado para los humanos es verdad él lo diseñó lo dice en Mateo 25 41 el infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles pero él usó la palabra preparado lo que significa listo la misma palabra que usa en Juan 14 2 que habla de preparar un lugar para nosotros en el cielo él preparó el cielo para nosotros y el infierno para el diablo pero lo que él hizo es la gente tiene que entender esto él lo preparó como dice en Jacobo 11 7 es cada bueno y malo de los regalos vienen del padre de la luz y todas las cosas que disfrutamos buenas vienen de Dios no es automático lo que él hizo es cuando él removió sus atributos o su bondad del infierno esta es la preparación que hizo del infierno cuando lo vació de la luz y lo convirtió solo en oscuridad y en odio como dice el primer Juan 4 16 no hay misericordia en el infierno porque se quitó de ahí toda la luz la misericordia de Dios está en los cielos es el Señor quien nos da fuerza no hay agua en el infierno como dice en Deuteronomio porque el agua es parte del reino de los cielos y tampoco hay paz porque en Isaías dice que Dios es el rey de la paz cuando Dios se quita a sí mismo de la situación no hay nada de la buena voluntad de Dios ahí entonces ahí se convierte en pura maldad alguien que no conoce a Dios irá al lugar que Dios preparó para aquellos que no lo conocen otra cosa es el fuego en el infierno representa la ira de Dios en todas las descripciones dice que Dios volcará su fuego en todos los pecados y esto es lo que hizo sobre Jesús para que nosotros no tengamos que sentir su ira entonces tú puedes elegir o Jesús la toma por ti o tú la tomas eso es una presentación tan hermosa del evangelio si no quieres tener nada que ver con Dios Dios te dará ese deseo Él honrará tu deseo y tu voluntad humana y tu voluntad humana es no querer nada tener que ver con Él y con Cristo y con Dios en el lugar que tiene absolutamente nada de Dios porque cuando nosotros estamos en esta tierra y como tú lo presentaste no nos damos cuenta cuántos de estos dones vienen de Dios la luz que experimentamos el aire la alegría y todo eso que puede tomar y que la gente piensa que son dones de Dios y de su naturaleza y su presencia y los da por sentado su omnipresencia en la tierra Él sostiene todo con Él ahora mismo y piensan que Él creará un lugar donde nada de esto existe y es completamente oscuro es tormento es odio y es este lugar de soledad y tú sabes quién querría estar en ese lugar pero desafortunadamente mucha gente está dirigida ahí ¿qué le dices Bill a la gente que especialmente en el catolicismo que cree en el purgatorio que cree que hay un lugar en el medio donde mueres y hay un lugar y alguien aquí en la tierra puede hacer una expiación para ti decir unas oraciones y luego Dios básicamente te sacará de ese lugar y te llevará al cielo puedes hablar un poco de la finalidad y de qué pasa cuando mueres es un es una ascendencia cuando mueres no hay una segunda oportunidad bueno como dije antes como dice en Mateo 25 46 Jesús dijo que irán a la vida eterna o al castigo eterno solo mencionó dos direcciones eternas y dice lo mismo en Juan 5 29 Marcos 16 16 Daniel 12 2 Hechos 24 15 Mateo 13 13 13 49 y tantos otros lugares donde se para la paja del trigo los buenos pescados de los malos pescados siempre hay dos lugares nunca hay una tercera o un lugar temporal a donde serás enfiado y además o conoces a Jesús y tienes un espíritu que nace de nuevo y un nuevo corazón y una nueva naturaleza que es compatible con la de Dios y si no irás al infierno el purgatorio no se entiende porque no es ninguna de las dos cosas no llegarás ahí pasando tiempo ahí el tiempo nunca pagará por los pecados somos redimidos por la preciosa sangre de Jesús Él lo dice en 1 Pedro 1 18 la sangre es lo que nos redime y no el tiempo por eso el concepto del purgatorio es equivocado Dios no puede tomarnos en nuestro estado caído y elevarnos hacia el cielo como dice en Revelación 21 27 Él no dejará que nada pueda corromper o profanar al cielo entonces ve tu naturaleza es distinta a la nuestra la gente tiene que entender esto como dice en Hebreos 12 29 Dios es un fuego que lo consume todo Nahum 1 5 dice que todo será consumido en su presencia toda nuestra naturaleza será consumida en nuestra presencia entonces ¿cómo podríamos aparecer frente a un Dios santo a través de la nueva naturaleza que Él nos da? si yo meto mi mano en el fuego para recuperar algo en un fuego me quemaré la mano y yo no diré ¿por qué el fuego está quemando? diré ¿por qué metí la mano ahí? la naturaleza del fuego es quemar mi mano y el fuego no son compatibles y lo mismo pasa con el hombre y el corazón de Dios Él nos tiene que dar una nueva naturaleza y la única manera en la que Él puede hacer eso es si nosotros confiamos en que lo que Jesús hizo en la cruz es real y realmente le damos confianza a esto y somos justos entonces de este modo toma nuestros pecados y los lava con su sangre y luego lo recibimos a Él como nuestro salvador Él considera nuestra fe en la cruz y nuestras obras de rectitud sino su misericordia en salvarnos entonces tenemos que creer que creer en lo que Él hizo en la cruz y considerarlo nuestra rectitud y esto nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu que es compatible con el de Dios y entonces nos puede permitir el camino al cielo porque nos dio un nuevo corazón y entonces a través de creer en su Hijo podremos cumplir su plan eso es una hermosa ilustración que presentaste la naturaleza del pecado y el llamado de Dios no son compatibles por eso no podemos ir al infierno solo por buenas obras siendo mejores personas sino tenemos que nacer de nuevo tenemos que experimentar el perdón que Jesús nos ofrece hoy a través del perdón y Bill cuando estabas en la iglesia por siempre recordaré la ilustración que dejaste con nosotros antes de dar un llamado a la salvación para la gente en el Titanic como había tres tipos de personas en el Titanic hasta que el Titanic se hundió y luego había dos tipos de gente puedes compartir esta historia y puedes llevar a la gente que no conoce al Señor hasta esa relación con Él ahora si mira cuando el Titanic salió habían distintas religiones distintos caminos de la vida y se dice que habían tres tipos de gente la clase baja la clase media y la clase alta pero cuando se hundió el barco en la oficina de Starline simplemente había dos señales puestas y la gente esperaba ansiosamente cada día para saber qué había pasado con sus parientes uno de los anuncios decía salvados y los otros perdidos cuando el barco salió habían un montón de distintas creencias y tres clases de gente pero al final solo habían dos o eras salvado o eras perdido y es tu elección ¿por qué? porque Dios nos ama y Él nos da esta libre voluntad de elegir pero hay consecuencias para nuestras acciones ¿sabes? hay consecuencias por nuestras malas decisiones y tú no estás automáticamente salvado tiene que haber un acto propósito con propósito si tú quieres entrar al cielo y como dice en Revelación 20.15 quien no se ha encontrado escrito en el libro de la vida inscrito en el libro de la vida será enviado al lago de fuego y Dios se va a fijar si nuestros libros si nuestros nombres están en este libro quienes se vayan de mí y de mis ángeles se irán al fuego eterno si tú eliges eso pero si tú hoy estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado pedir perdón tener un corazón humilde y decir Señor no puedo salvarme a mí mismo soy un pecador y yo no quiero pecar más yo quiero alejarme de mi pecado y yo estoy de acuerdo yo quiero seguir a Jesús ese es el arrepentimiento real si estás dispuesto a hacer eso Jesús dijo en Lucas 13.3 aunque una persona se arrepienta todos morirán y una vez más en versículo de Romanos si confesamos con nuestra palabra al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Él fue elevado de los muertos por Dios seremos salvados tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu propia boca si estás de acuerdo conmigo repite esta oración conmigo saldrá de tu corazón y cambiará toda tu eternidad di querido Dios en el cielo sé que soy un pecador sé que no puedo salvarme a mí mismo yo creo que tú enviaste a tu hijo Jesús a morir en la cruz por mí que Él fue crucificado muerto enterrado pero se elevó de nuevo y vive por siempre te pido que me perdones por mis pecados me arrepiento me alejo de mi pecado ven a mi corazón te recibo como mi Señor y Salvador tú eres el Hijo de Dios gracias Jesús por salvarme gracias por llevarme al cielo y ahora confieso soy un cristiano nacido de nuevo iré al cielo iré al cielo y te serviré todos los días de mi vida en el nombre de Jesús amén alabado sea Dios si tú dijiste eso dile algo lo que has hecho porque si lo has hecho me has confesado frente a los hombres yo te confesaré frente a mi Padre en el cielo cuéntale a alguien las buenas nuevas de lo que has hecho y si has hecho esta oración viendo o reviendo esto escuchando el podcast o escuchándolo en un idioma distinto al que traducimos esto en ruso y en español y en otros idiomas déjanos saberlo en los comentarios he rezado he orado con Bill he entregado mi vida a Cristo y le conté a alguien que debemos vivir por Jesús y Bill si alguien quiere saber algo más sobre tu ministerio o obtener tu libro 23 minutos en el infierno u otros recursos como pueden hacerlo bueno nuestra website es soulchoiceministries.org o 23minutosenelinfierno.org 23minutesinhell.org tenemos muchos podcasts videos cortos y enseñanzas que realmente pueden hacerte crecer y puedes ver todo gratis o comprar lo que quieras y realmente te enviaremos lo que tú quieras si tú eres un pastor viendo esto y quisieras que Bill esté en tu iglesia también ve a tu cita web él es un orador fenomenal y un ministro fenomenal y es genial cuando lo tuvimos tanta gente respondió al evangelio por la clara presentación del evangelio que él da basada en las escrituras y también esta visión de que el señor te ha dado el poder de conectar con gente para quitarles sus escamas para quitarles sus armaduras y para realmente abrirlos al señor gracias a ti y a tu esposa por tu generosidad por tu tiempo para pasar tu tiempo con nosotros miles de personas que están viendo esto ahora y estarán viendo esto en el futuro te agradecen Vlad muchas gracias por tenerme es un honor para mí estar contigo y aprecio la oportunidad de tener la palabra de Dios para todo el mundo te queremos mucho y estamos muy agradecidos en conocerte gracias gracias Bill que Dios te bendiga bye gracias a todos